Hola amigas y amigos del confinamiento, ¿cómo estáis? Ya no recuerdo el día que llevamos. Hoy os vamos a ofrecer una sesión así marroquera de corta meridiana, por llamarle de alguna manera, y nada, nada más, simplemente seguir con el ánimo de entreteneros y entretenerme. Vamos a darle cerveza, salud, hermanos. Vamos a otro. ¡Gracias! 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 Don't you know that you are a shooting star Don't you know, don't you know Don't you know that you are a shooting star In all the world of you just evolves As long as you are Johnny went away home, went straight up to number one Suddenly everyone loves you, hear it and sing a song Watching the world go by, as I fight in the course so fast Johnny looked around him and said, well I made the big time Don't you know, don't you know Don't you know that you are a shooting star Don't you know, don't you know Don't you know that you are a shooting star Don't you know, don't you know Don't you know, don't you know 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 Don ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Avacin' man! ¡Para que sea! ¡Avacin' man! ¡Look at it! ¡Avacin' man! 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 Otro día más que hemos pasado, seguidnos ahí en la trinchera luchando. En tiempos de guerra cualquier trinchera es buena. Que, nada amigos, que mañana si eso os voy a hacer una segunda parte de este rollo, porque ya sabéis, lo de siempre. Y nada, me despido siempre, ánimo, fuerza. Yo también tengo momentos de flaqueza, no lo niego. Pero hay que seguir. Yo cuando se cojo la bicicleta me pongo algo loco. No sé, hacer algo. Venga, me despido con esta. Hasta mañana. ¡Avacin' man! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Adiós, amigos! ¡El complicamiento! Cuidado mucho, ¿eh? ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana! ¡Chao!